Esta noche en el depa de solteros se pondrá intenso el duelo de titanes. Los personajes de esta noche, además de llegar con cervezas y botana, traen toda la información de espectáculos. El periodismo de espectáculos va más allá de las apariencias. Nos visitan Gabriela Acosta, Alejandro Martínez y Daniel Garibay. Pasen. Bienvenidos al depa de Jorge Soltero. Un lugar para la charla, para pasarla bien y descubrirnos. Depa de Solteros, donde conversan todas las ideas. Hoy, con su anfitrión Jorge Soltero. Bueno, hoy creo que va a ser uno de los depa de Solteros más interesantes que he tenido porque tengo a tres colegas que quiero y admiro mucho. Primero, Gabriela Acosta, bienvenida al depa de Solteros. Oye, está un poco sucio tu depa, pero aquí estamos. Uno no tiene tiempo de andar haciendo el quehacer porque anda atrás de la noticia, fíjate. Pues sí, yo te entiendo, pero digo, íbamos a venir tres visitas especiales. Hay que escombrar de perdida. Mi primo lava los trases, no manches. Alejandro Martínez, bienvenido al depa de Solteros. Mi querido Solter, ¿cómo está usted? Muy bien. Oiga, un placer ahora estar acá en su depa. Yo siempre lo invito al mío y ahora que me invitaras al tuyo. No, pues ya sabes. Bienvenido. A Daniel Garibay. ¿Qué onda? Oye, tanto me critica que el pop y no sé qué. En la entrada, un póster autografiado por OB7. Ya sé, ya sé. Debo decir por qué lo tengo. La realidad es que ese póster fue de mis primeras entrevistas. Ándale. Vale por eso. Y es que no has entrado al baño de su cuarto. O sea, tiene uno de Ninel Conde. Ándale. Ah, sí, es que su íntima. Mi íntima. La soprano. La soprano. Digo, y aquí estamos puros de paparazzi mamarazzi. Entonces, al rato les decimos también qué más encontramos en el depa. Le sacamos sus trapitos. Exacto. Gabriel Acosta, ¿tú qué estudiaste y cómo empezaste en esto del periodismo de espectáculos? Yo estudié Ciencias de la Comunicación en el ITESO. No digo el año porque es muy reciente. Entonces, para que no se sientan aquí mis compañeros. Puso la primera piedra. Pero, de hecho, fíjate que iniciamos aquí con programas en esta estación. ¿En serio? Esté haciendo universitario, obviamente, el programa, pero aquí empecé. Pero ya ahí me di cuenta que la radio no era lo mío. Así que mira. Es que sí, mijito. A mí los micos me hacen que... Se ponen los moños. Ajá. Y negros. Y te encantan los reflectores y los micrófonos. Y negros. Daniel Garibay, ¿tú qué estudiaste y cómo empezaste en el periodismo de espectáculos? Yo también, yo estudié en el ITESO. Estudié Ciencias de la Comunicación. Y bien chistoso porque yo desde la prepa, pues me gustaba mucho como esa magia del radio. Historia engarzada de Daniel Garibay. Y me gustaba mucho ir a las cabinas de radio. De hecho, ahí conocí a Alex Martínez cuando estaba en una estación del Globo. Del Globo. Ok. Entonces ahí participaba en concursos y conocí a mis artistas favoritos. Y poco a poco fui conociendo a los locutores, a los promotores, a los mismos artistas. Y le agarró el amor. Y le agarré el amor a esta profesión. Ok. ¿Y tú, Alex, qué estudiaste? Yo no estudié en el ITESO, amigo. No. Yo sí, fíjate. No, yo estudié en la Universidad del Valle de Tamahá, que en la UNIVA. Hace también ya hartos años. También puso la primera piedra. Te estudié Ciencias de la Comunicación. No puse la primera piedra, pero mi certificado sí fue. Sí dice que sí. ¿De roca? De piedra. De cincel y todo el rollo. No, pero ahí estudié. Y también Comunicación. La fuente de espectáculo siempre ha sido como muy criticada, ¿no? El periodismo rosa, el cotilleo, lo banal, el chisme. Pero, ¿qué es lo que les llamó la atención como periodistas para decir si me quiero dedicar a esta fuente? Porque podrían haber escogido política, deportes, este, u otro tipo de información. A mí, por ejemplo, yo buscaba divertirme. Siempre estuve en conciertos, obras de teatro. Y, pues, siempre desde muy chavo, pues, leía las revistas, estaba en los noticieros de espectáculos, lo veía y sabía de los artistas. Me llamaba mucho la atención, pues, como todo ese mundo, ¿no? Del artista y los shows y la fama y demás. Entonces, pues, quería conocer un poco más. Y fue por eso que empecé a conocer a gente como ustedes, como Alex Martínez, que, pues, me iban como compartiendo su experiencia. ¿Por qué no le dices tanto eso? Porque la gente va a decir que... De hace mil años. Yo soy de la generación de... Yo tenía nueve años cuando Alex ya tenía cincuenta de trayectoria. Va a decir que soy de la generación de patichambú. Pero no solo, de patichambú. No, soy joven. No, bueno, no tanto. Somos casi contemporáneos. Pero por eso me gustaba. Entonces, cuando ya decidí elegir una carrera, fue Ciencias de la Comunicación por el abanico de opciones que tiene y que te da. Y, pues, ya. ¿Tú, Gabriela? Me empecé a preparar. Uy, pues, yo la verdad no empecé en esta fuente. O sea, empecé quizás en... En la Minerva. Exacto. No lo quería decir, pero ya que lo comentaste. Que me fueron orillando al entretenimiento. ¿Cuál empezaste? ¿Eh? ¿En cuál empezaste? Pues, empecé en una fuente. Era producción. Me encargaba más de costas de producción. Por ejemplo, un suplemento en ocio. Yo empecé como coordinadora de producción. De ahí ya me fui encaminando a los espectáculos y, pues, ahí empezando a ir a unciertos. Ocio suplemento los viernes de milenio. Exactamente. Entonces, eso ya comenzaba a ir a teatro, a cine, a hacer entrevistas. Entonces, pues, ya ves que a uno le gusta la mala vida, la fama, dinero. Bueno, fuera, ¿verdad? Pero, pero ahí ya fui encontrando como ese, ese espacio donde yo me sentía como, como a gusto. Me gustaba. Está, no el, el hecho de, ay, estoy con el artista, la foto, el autógrafo. No, 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 no. Es un trabajo y uno lo ve como un personaje normal que, que el cual le puedes tú, este, sacar muchísima información de interés en lo que está pasando en ese momento. Exacto, sobre todo. ¿Tú, Alex? Fíjate que yo sí me tengo que remontar a una de las cabinas de aquí de Promomedios porque yo empecé aquí ya en forma, en un programa que se llamaba Tómbola Musical en Radio Mujer. Pero mi sueño en ese momento seguía siendo ser comentarista deportivo. Hay alguna, más de alguna vez a ustedes les he platicado de eso. Pero, de repente, en Radio Mujer había un, un programa que conducía, creo que se llamaba Ella con las Estrellas o Ella y las Estrellas, que hacía Ana Laura Tanaka. Total que Ana Laura se cambia en, a 91X, que era la estación que estaba en ese momento acá, muy fuerte en FM. Era junto con Fiesta Mexicana las más fuertes en, en aquella época. Y ella deja el espacio de los artistas, del espectáculo. Entonces, de repente, Grisel Vázquez, que era la directora de Radio Mujer, me dice, oye, Alex, ¿cómo ves? Me dice, ¿te aventarías a hacer un programa de espectáculos? Y le dije, ah, pues va. En esos años, pues lo que uno quiere es aprovechar ahí las oportunidades. A mí me apasionaba más el tema de los, de los deportes, pero también me gustaba. ¿Y no te disgustaba? No, no me disgustaba. Yo crecí con el Teleguía, con el TV y novelas y demás. ¿No puedo meter con eso? No, estamos en el depa de Soltero. Ah, que está lleno de puras revistas de esas. En el baño, ve. De puras revistas. El vaquero, ahorita me lo encontré, que fui al baño. Hay calimanca, pulinita, me un pingüín, lágrimas y risa, hay de todo. No, y ahí empecé, ahí empecé ya con mi programa de espectáculos, con Mónica Ramírez, que todavía sigue acá. Sí, acá está. Que ya es parte de las figuras. Que la vimos en el lobby del depa. La vimos en el lobby del depa. Y pues hasta la fecha, mi Solter, me enamoré de los espectáculos y pues ya en esto ya tengo ya. Oigan, hay muchas críticas hacia la fuente de espectáculos y hacia los reporteros, pero ¿creen que se valore actualmente la fuente? Yo creo que, yo creo que está más desvalorada en el sentido que las redes sociales, en lugar de aportar, están como quitándole trabajo a muchos de los reporteros. Que ya hoy en día es más importante meter lo que está sucediendo de que si Dana Paola entró al hospital, que una entrevista exclusiva con un artista de alto nivel, porque lo que quieren es likes, me gustas. Entonces, creo que en esa parte están orillando que al que el periodista de espectáculos se enfoque más en esas, en ese tipo de notas y no propias, porque esas a la gente, pues es una tristeza, pero en realidad no les interesa leer y prefieren darle espacio a el chisme que a una nota hecha propia de investigación. Es generada por ti. Pero ¿ustedes creen que, por ejemplo, quién tiene la culpa? ¿Los editores, los reporteros, el artista o el público? Pues es que la verdad es que todo es parte de un todo solterno. Al público eso es lo que le han dado durante muchos años, ya se acostumbró a eso. Y ahorita lo que decía Gaby es muy cierto. Antes lo máximo para un editor, para el director de una estación, el editor de una sección de espectáculos o de una televisora, era que lograras una entrevista con Luis Miguel, con Julio Iglesias, con un cantante muy reconocido. Ese era tu logro profesional. Ahora, por ejemplo, para una revista, pues eres, o sea, o vales más si consigues unas fotos de paparazzi de algún artista en una situación comprometedora. Ese es el que ahora la rifa, ¿no? Y ya, pues te da igual al medio si entrevistas a quien sea, ¿no? Tristemente, ¿no? Aunque, pues uno es con lo que sueña, ¿no? Con entrevistar a las grandes figuras que alguna vez no has podido. Yo empecé, pues ya hace como casi 20 años en esto. Y yo recuerdo que había artistas. Y decías hace rato, Gaby, que a ti no te emocionaba a lo mejor. Yo no he sido fan, pero sí me emociona de repente si tengo una entrevista en exclusiva con fulano de tal, que tenía una trayectoria, pues impresionante, grande, ¿no? Pero, ¿creen que todavía hay artistas en México? Y me refiero a que ya sales en la tele, estás en un protagónico y ya no quieres entrevistas y ya no quieres esto y las paparazzi están encima de ti. ¿Pero habrá todavía artistas, perdón? Sí, hay artistas, pero también el público va generando personajes que no son artistas. Por ejemplo, la fama que ha generado gente como Ruby o Lady Woo, que mediáticamente generan la atención del público. Y quieres saber qué pasó en los 15 años, quién fue, si fue un millón de personas o fueron 14 invitados, si Lady Woo fue a ver a menudo y si se encontró con su artista o no. O sea, sigue habiendo artistas, pero no confundamos. Pero son como artistas desechables, ¿no? O sea, que duran un mes y ya, pero siguen, o sea, los grandes artistas en México son los nombres que todo mundo conocemos y hacen referencia. Si Don Vicente recibe en su rancho, es Don Vicente y es la noticia. Pero hay artistas, te lo digo, porque a mí me lo han dicho, que quisieran alguna vez en su vida lograr la fama o la popularidad, no sé cómo llamarle, que logró Ruby en su momento. Claro. O que logró Lady Woo. Y hasta pagan por. Sí, 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 sí. Han picado piedra años y años y le han batallado y demás y no han logrado dar un golpe mediático tan fuerte como lo que este tipo de fenómenos pasajeros, como dice Gaby, se diluyen. Pero mientras tanto ya consiguieron muchas cosas, ¿no? Ok. Café, agua, té, refresco. Oye, yo quiero ir a la tienda. Yo un tejuino, por favor. Voy a ir a la tienda. ¿Un tejuino? A estas horas de la noche. Claro, yo a mí se me dan. Déjame ir por él, pues. ¿Se puede tomar aquí, amigos? Sí, claro. ¿Seguro? Sí, vamos a quedar al bar. Ah, ¿tienes bar y toda la cosa? Voy a ir a la tienda, pero pues acá. No, no, no. Oye, soltero, ¿le llamas bar a tu cabita que tienes ahí de tres botellas? Sí, eso, por favor. A la hielera. Bueno, déjame ir por ella, perdón. Va. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. Estamos hablando de los artistas. Para ustedes, periodistas de espectáculos, el día de hoy en el DEPA, ¿quiénes son los artistas tapatíos más importantes? Vicente Fernández. Que aunque ya está retirado, pero sigue siendo... El rey. Ajá, el rey. Los tres lo han entrevistado, ¿verdad? Sí. Ok. Check. Alejandro Fernández. Ok. También lo han entrevistado los tres. Sí. Check también. Yo creo que Maná, ¿no? Maná. Ay, no, bueno. Bueno, no, es que tienes que mencionar a Maná porque parece un grupo que lleva ya... Te voy a decir por qué no me gusta mencionar a Maná. Aunque tiene muchos detractores, como tú comprenderás. No, no es que sea detractor. El problema es, no les gusta dar entrevistas. Siempre dan entrevistas a prensa extranjera, ni siquiera ya mexicana. O sea, me parece que Maná está haciendo las cosas mal. First. Pero siempre las ha hecho así. Por eso, pero entonces como... Bueno, está bien, está bien. Vamos a querer. La pregunta era otra. Ok, la pregunta era otra. Maná. No te mereces. Hasta luego no sacas una adversión a Maná. Ay, no se estresa. Bueno, a ver, entonces Maná. Te estás dando Vicente, Alejandro Fernández, Maná. ¿Quién más? Híjole. Vela, ¿no? También está... Bueno, en otra escala, ¿no? Sí, en otra escala. Podemos poner a Cuca también, ¿no? Que es un grupo que se ha mantenido durante muchos años. Digo, Jimena, que no es como... Jimena Navarrete. Jimena Navarrete. Artista que está activa. Pues hasta Jimena Sariñana, que se supone que también es de acá de Guadalajara. Jimena Sariñana, sí. Es de Guadalajara. Es que te tienes que... Estamos hablando de música, ¿no? No, es que vamos a la actuación. ¿En general? Pues está Gael García Bernal. Guillermo del Toro. Guillermo del Toro también. ¿Quién más? Pues sí, pero nos podríamos contar con los diez dedos nada más. Sí, ¿verdad? ¿Y a todos esos los han entrevistado ustedes? Sí. Ay, qué fregoneo. Dígalos. Oye, y otra cosa. A ver, los paparazzis. Ahorita mencionabas, Alex, de los paparazzis. Pero hay que diferenciar algo. Yo durante mucho tiempo fui paparazzi de una revista y tenías que estar seis, siete horas afuera de un hospital, afuera de una casa, con cierto tipo de equipo fotográfico. Y ahora resulta que el paparazzi es de que está X artista en un restaurante, agarras el celular, le tomas dos, tres fotitos y ese es el paparazzi. Entonces también ya hay un mercado o una industria que está yéndose para abajo porque ya el paparazzi es la gente. Es que ha cambiado mucho el término de paparazzi, ¿no? Porque antes era como un profesional, como tú le dedicaba todo el día. Ahora cualquier persona puede ser paparazzi con su celular. Incluso la misma familia del artista que son los paparazzis de los que deben de tener más cuidado. Son los que otorgan, regalan, venden las fotos. Entonces, pues sí va perdiendo como esa parte del valor de un verdadero paparazzi. No te digo que lo encuentren en el hotel con la mujer, no. Simplemente una llegada de un artista a Guadalajara, ¿no? Que si Paul McCartney viene, entonces es el detalle de la llegada, la convivencia como los fans. O sea, ese tipo de paparazzi creo que sí se está perdiendo. De hecho, no sé si lo siga haciendo, pero la revista que sale los martes publicaba, ¿no? De repente cintillos en la revista que si tú tenías fotos. Ah, te compramos las fotos, ¿no? Te compramos las fotos y demás. Entonces ahora, pues ya mucha gente ya está consciente de eso. Esa revista pagaba millones y miles de pesos. O ya no. O ya no. Pues no, porque también agarra las fotos de Instagram. Los mismos artistas suben lo que causa curiosidad al público. Entonces, pues ya cada vez se denigra como la profesión del paparazzi. O sea, un paparazzi muy reconocido fue Raúl de Molina, ¿no? Claro. Que él era el temor de los artistas. En Miami. Y fue quien agarró muchas veces a Luis Miguel en su yática con la novia. Sí, me acuerdo también que tú debes de saber su nombre en Acapulco. Hansel Zarate. Sí, Hansel Zarate. Él era su profesión, de eso vivía y logró paparazzis espectaculares. Increíble, ¿eh? Claro. O sea, creo que Hansel fue el que descubrió casi todas las galanas de Luis Miguel. Sí. O sea, casi todas. Y yo creo que también de otros muchos artistas que se movían en Acapulco. Mucha gente cree que los periodistas de espectáculos, bueno, viven en un mundo de glamour y con Camerino, Katering y todo. Bueno, de aquí nada más, Gabriela. Tú nada más, Gaby. Pero nosotros somos unos simples obreros del chiste. Por ejemplo, quiero que me platiques cómo consigues tú una nota. O sea, desde que a quién le hablas o cómo te enteras o cómo está eso. Pues digo, cada quien a través de tu carrera vas conociendo a gente, vas como agregando contactos, fuentes, que obviamente nunca puedes revelar porque es la manera en que tú te enteras de cierta, de cierto movimiento del artista o qué va a hacer. Entonces, creo que ahí es principalmente el instinto. O sea, si tú, porque si tú esperas a que te llegue la nota y o ves una foto y no le rascas, pues ahí como que le rascas a la foto. Me refiero en el aspecto. Investigación. Profesional. Sí. Entonces es eso. O sea, que de uno, o sea, surja como esa curiosidad. Esa curiosidad de poder buscar más allá de esa nota, porque de ahí salen infinidad de temas que eso te puede dar. Es decir, la nota principal que nada tiene que ver con la foto que primero apareció, por ejemplo. Ok, tú, Daniel. Igual, ahora sí que cuando. Ay, mijito, tú y yo somos uno mismo. Somos uno mismo. Lo mismo que Gabriela, pero. No, yo creo que. Ligan afuera de aquí, tú, y aquí adentro. Aquí saliendo nos vamos a ir a la esquinita. Estoy esperando el tejo y nadie me llegó. No, creo que el trabajo de un periodista es. Pues primero afianzar a tu fuente, hacerla sentir en confianza, respetarla y ser leal a lo que te dice. Porque muchas veces creo que pesa más lo que callamos que lo que compartimos. Porque muchas de las notas que nosotros tenemos, pues sí, las debemos de compartir. Pero ellos, con el paso de los años, creo que llega a haber un vínculo en el que te confían. Pues lo que realmente podría ser una nota muy fuerte. Y que tú por ética y por cariño al artista, pues lo guardas, ¿no? ¿Tú, Alex? Pero una pausa. A ver, a ver. Pero también te voy a aclarar que, por ejemplo, nosotros cuatro tenemos guardadas infinidad de cosas. De anécdotas. De anécdotas que hemos visto y por ética y porque queremos de alguna manera al artista. Y hay evidencia incluso, ¿eh? Hay audios, hay fotos y que uno dice la guarda. Y no lo decimos. O si no es por querer vender ni nada o por figurar. Simplemente tenemos una ética y no lo hacemos. Fíjate que decía Maxine Gutz ahí, alguna vez le platicé acá soltero. Una vez dijo una frase que me gustó mucho, ¿no? Que un buen periodista de espectáculos valía más por lo que se quedaba callado que por lo que decía. A mí, por ejemplo, hace muchos años me tocó que viniera un reconocido galán de telenovelas. Cuéntanos, cuéntanos. Y ahora en decadencia. No, no, no. Te voy a dar una pista. A ver. Hace algunos meses hizo una película aquí en Guadalajara. Ok. Con Silvia Navarro. Ok. Sí. No sé. Sí fue con Silvia Navarro. No sé quién habló de la película. Bueno, no me acuerdo. Hizo una película acá. En aquel entonces era el galán de una telenovela. Total, que me invitan a una cena con el... ¿Estás pensando quién va? Sí. Con el elenco de la telenovela. Y total, que ya cenamos ahí. Invitaron a muy pocos periodistas en aquella época y demás. Y cuando terminó la cena, yo iba con mi esposa. Y de repente salió, se acabó la cena y ellos iban a subir a la camioneta para irse al hotel. Total, que yo ya me había dado el valet parking mi coche, ya me iba a ir. Y de repente veo por el retrovisor que ese actor se baja y se sube a mi coche. Y me dice... Yo ya más o menos lo cotorreaba, ¿no? Y me dice Alex, me dice... ¿Me llevas a un lugar? Y yo, pues vente, ¿no? O sea, fuiste cómplice de llevar un actor con su... Total que... Pues lo llevé a reconocido hotel que está enfrente de la Expo. Ándale. Y ahí, pues se quedó, ¿no? Al día siguiente hubo una rueda de prensa en las instalaciones de Televisa Guadalajara, donde se supone... Y este personaje casado, ¿eh? Casado. Y con hijos y todo el rollo. Andaba ligando con la protagonista de la... De la novela. De la novela. Con la villana de la novela, que ahora es cantante y enseña mucho. Hace poquito hizo un video con... Ay, ya di quién entonces. Sí, 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 oye. Sí, sí, sí. Oh, pues. Está bien, Jorge Salinas. Al cabo ya prescribió. Ya lo puedo contar hace muchos años. Total que estuvo ahí mismo la chava, la movida de Jorge Salinas estuvo ahí. O sea, prácticamente este hombre casado con Jorge Salinas estaba queriendo con otra niña. Ajá. Y aparte venía adelante. Pero a la vez andaba como le tiraba la onda a la CEOane. Entonces la CEOane le hizo una escena de celulo. ¿Vale que la CEOane... En plena rueda de prensa porque la mujer esta, la conquista de Jorge Salinas en Guadalajara, estaba entre el público, estaba entre los periodistas. Pero no te enojes, pues. Tranquilo. Es que yo no quería decirlo. Tranquila. Yo no quería decirlo. Gabriel Acosta, ¿cuántos años en el periodismo y de espectáculos? ¿Y cuál es tu mejor nota hasta el momento? Hola, ¿qué más orgullosa decías? Llevo muchos años. No digo número porque es algo que por ética profesional no lo hago. Ok. Pero, pero digo, todas en su momento fueran importantes, pero recuerdo cuando anuncié a Britney Spears que venía por primera vez a México, que trabajaba en un periódico. ¿Britney Spears? Ajá. No, ella. Pero digo, ha sido el Panamericanos, este, entrevistas, pues, nacionales, internacionales, locales, no sé, digo, han sido varias, pues, pero todas, para mí, todas, todas, ahora sí que sentimentalmente. Lo voy a dejar con esa pregunta. Ella no lo va a decir, pero Gaby es de las chidas acá del espectáculo. Edith Aquitos acaban de sonar, este, digo, acaban de llegar. Dime un segundo. ¿Y mi tejuino? Que no hay tejuino en estas horas de la noche. Bueno, estamos hablando de periodismo de espectáculos. Daniel Garibay, ¿cuántos años en el periodismo de espectáculos y cuál es la mejor nota hasta el momento? Pues mira, haciendo cuentas, ¿sabes que yo empecé en Planeta? Ándale. Sí, en la primera edición de Planeta, o sea, con el equipo anterior al que está ahorita, que es Alex Martínez, Pablo, Carlitos, etcétera. Bueno, Claudia Chávez sí estaba ahí. Claudia Chávez sí estaba allá, en la primera edición, en los precursores de Planeta. Este, tomando en cuenta, son como 17 años. 17. ¿Y tu mejor notas? Pues yo también, más bien, le tengo mucho cariño a muchas de mis notas. Por ejemplo, yo estuve trabajando casi 11 años en el periódico Mural. Y ahí, una de las fuentes que siempre me tocaba cubrir era la familia Fernández. Entonces, cuando era el cumpleaños de Don Vicente, pues siempre buscaba yo una entrevista y como que marcar una cobertura distinta a lo que mis compañeros reporteros hacían. Y recuerdo algunas entrevistas muy, muy padres, exclusivas con Don Vicente. Una fue un especial, ¿no? Una portada de... De repente, no sé, a los 70, 75 años, hacíamos un suplemento. Era una revista en la que, por ejemplo, a mí me tocaba entrevistar a Don Vicente, entrevistaba a Alejandra, entrevistaba a los hijos. Me tocó entrevistar a Ricky Martin, a Thalí, a Lucero, a varios de los artistas que... Que algo tuvieron que ver con... Que algo tuvieron que ver con Don Vicente. Entonces, recuerdo con mucho cariño esas coberturas. También algo que, pues, me causó mucha satisfacción fue la llegada de Paul McCartney aquí en Guadalajara. Que, pues, nadie lo agarró a su llegada más que yo, porque yo estaba en el aeropuerto. Y esa fue una historia bien padre, porque habían tres fans y estaba yo, ¿no? Entonces... Y los mosquitos. Y harto mosquito, harto mosquito. Entonces, para no hacer la emoción, este, el señor nos vio, bajó la ventanilla de la camioneta, se puso a platicar con nosotros, nos dijo, fórmense, les voy a firmar un objeto a cada persona. Eso nadie, ¿no? Y al final, pues, ya yo le pedí si podía posar para la cámara. Claro que esto te lo digo muy bonito, pero estábamos contra la seguridad. Con los guaruras y todo el rollo. Ya vámonos y que los fans ahí amontonados y demás. Ok. Pero son de las historias como con más recuerdo... Alejandro Martínez. Un saludo a la familia Fernández, que es un padre importante en nuestras carreras. Ya vino mi depa, Camila y todo. Somos familia, pero sí somos como muy, muy... Digo, los cuidamos mucho, ¿no? Los apapachamos mucho, aunque a veces ellos no a nosotros tanto. Es como bien lo dice el señor Carlos de la Torre, ¿verdad? Ojalá le llegue este mensaje, pero los queremos. Bueno, dice Alejandro Fernández. A ver, Alejandro, ¿cuál es en el periodismo de espectáculos? Ah, híjole. Yo, pues, más o menos voy por ahí de los 22 años, más o menos. 22, 23, más o menos. Y el mejor nota. Más chiquito, ¿ah? Pues igual, como dicen los compañeros, le tiene uno mucho cariño a muchas aventuras que ha vivido, pero yo creo que de las más importantes y de las más apasionantes fue cuando agarramos al señor Bono, ¿te acuerdas? Ah, claro, lo hicimos juntos. En el Circo Soleil, ahí trabajamos ahí en equipo. La platico rapidísimo. Yo estaba en Zapopun, aquel evento que hacía Jorge Vergara, cubriendo a Yair, ¿no? Esperando que saliera Yair a la rueda de prensa. Es muy algo tuyo, Yair, sí. Bueno, somos cuates. Total que, de repente, iba también con mi esposa en aquel entonces, cuando no teníamos tus chamacos. Era mi novia. No, ya era mi esposa. Saludos a Julián. Y de repente me marcan y me dicen, oye, Bono está en el Circo Soleil. Y yo, César Bono. No, Bono de Yutucar. ¿Cómo que es que se... Bono, que no sé qué. Total que me dice, vente, pero rapidísimo. Ya nos estamos poniendo de acuerdo. Vamos a ir, que no sé qué. Total que llego ya. Se me está acabando la gasolina en cuanto apenas llegué ahí a la... A la carpa Soleil. A la carpa ahí en López Mateos. Estabas en récord, ¿no? Estaba en récord, estaba en récord. Total que llego y tuve la suerte de encontrarme, vamos a volver a mencionar ahí a Carlos de la Torre. Y de repente sale él y me dice, ¿vienes a cubrirlo? De Bono, ¿verdad? Y yo, sí está aquí. Me dice, Alex, estaba a tres lugares del sentado. Le dije, ¿y a dónde vas? No, ya me voy porque tengo un compromiso que no sé qué. Toma. Y me da su café. Anda de All Access. Le dio su café de All Access. Total que ya entro al lugar. O sea, yo fui el único que pudo entrar. Todos los demás, ya fotógrafos, compañeros reporteros, tú también estabas ahí entre ellos. Estábamos en comunicación. Yo no pude porque había mucha seguridad. Entonces no pude yo entrevistarlo porque estaba muy, muy cuidado porque estaba. Sí, porque era un evento. Estaba nervioso. Estaba nervioso. Estaba Gaila Liberté, que era el chido ahí del Circo Soleil. Total que cuando hacían un acto del circo, de repente Bono se levantaba y aplaudía y yo me levantaba y le aplaudía a Bono como aplaudía. Total que en eso se acaba, se apaga la luz y pues yo traté de agarrarlo. Ahí me aventaron por allá. Entonces yo les dije, no, pues se fue por acá, se fue por allá. Total que pues no lo pudimos agarrar en su momento, pero ya después. Ahí entré yo. Ahí entró el soltero. Si buscan en las redes, quizás en internet ahí podría estar la foto. Simplemente pueden ir al restaurante que está enfrente de, bueno, en Lázaro Cárdenas. Ah, sí, es cierto. Ahí hay una foto. Sí, de ese reportaje. Sí, sí, sí. Y finalmente lo sacamos al siguiente día con todos los detalles y sí simbró de repente a varios medios porque pues nunca se imaginaron. No, y aparte había cuestiones personales ahí, acuérdate. Sí, sí, sí. Sí, sí, imagínate. Yo te lo digo porque yo salí de Mural el lunes, creo, y eso fue como el martes, miércoles y salió el otro día en récord. Entonces ya venía con otra firma. Entonces estuvo bueno eso. Oye, pero algo que menciona Alex muy cierto son los cómplices que tenemos alrededor. Sí, claro. Así que mucha gente nos ha dado como pues esa información que necesitamos, los datitos justos que nosotros utilizamos y de la mejor manera nos ayudan para conseguir notas. Que yo quisiera ser tu cómplice en una nota y no te dejaste. ¿Cuál? Estábamos y acuérdate, mira. Yo ves siete. No, siete que no. Estábamos en una cobertura del señor Alejandro Martínez y yo también para el mismo periódico de el señor Julio Iglesias. Ah, sí. Y entonces nos dijeron, otro cómplice nos dijo, no está aquí, este, o más bien, salió a tal parte y va a estar en tal restaurante durante una hora en lo que cena. Y le dijimos al señor Garibay, vente, vamos a ir a tal restaurante. No, mi fuente aquí me dijo que aquí va a estar y que ahorita sale. Él es muy cuidado, eso en eso pues. Y le dijimos, vente, vamos. No, no quiso ir. Entonces lo que nosotros hicimos, Alejandro Martínez y yo, nos fuimos al restaurante, primero le tomamos fotos y luego fuiste y te presentaste como fan. Como fan, que mi mamá nunca ha sido fan de Julio Iglesias, pero yo llegué con él. Una foto para mi mamá, por favor. Y le dije, señor, una foto, era la única oportunidad que teníamos a decir una foto. Para tener la foto. Y me tomé la foto con... Y entonces cuando ya sale, yo empiezo a platicar con él y le digo, señor, bienvenido a Guadalajara. Ah, sí, me siento muy bien, Guadalajara, no sé qué. Y ese milagro que vengo, no, pues que vengo a hacer una serie de conciertos. Y ya cuando se iba a subir a la camioneta ya le saco la grabadora y le... Pero luego, obviamente lo estaba grabando. Y después me dijo, ay, yo pensé que eras un fan. No pensé que eras un reportero. Pero así pasa, quien menos... O sea, de repente una amiga te puede hablar del restaurante y te avisa, Gael García está desayunando aquí, vas y ahí está Gael con toda la familia. Oye, que esa cobertura me valió ir a ese restaurante después. Y que no me cobraran la comida. Y que nos trataran como reyes. Y esa foto del periódico... Como lo que no está haciendo soltero aquí en Sudela, claro. Quedó en todos los restaurantes del país. Ahí la enmarcaron y todo. O sea, me llegaba mi fruta y la garganta. Oigan, ¿y su peor momento con un artista, Gabriela? Así que digas, me fue muy mal y salí chillando o en una cobertura. Bueno, ¿sabes que no he tenido eso? Por mí no ha pasado eso. He visto muchos casos, pero en realidad que me hagan sentir mal o que llorar o algo, no. No. Daniel Garibay. Yo tampoco, ¿eh? Muchas veces me han preguntado, oye, la peor experiencia. O sea, lo peor que me... Pero sí te han peleado, algunos te han peleado. Sí, pero... Te han dado la vuelta a la cara y todo, pero así como algo ofensivo, no. No, yo creo que la espera, por ejemplo, a mí alguna vez me prometieron una exclusiva con Paulina Rubio. Y no, que la señora le está dando de comer al perrito. No, que ya se fue al baño. No, que así todo un día, todo un día. Finalmente no me dio la entrevista. Alejandro, tu peor experiencia. Pues también ya la conocen ellos en alguna ocasión que trabajaba para Record. Tenemos que darle de repente servicio a otras revistas como Nueva, como TV Notas. Y me tocó un encargo de México que tenemos que agarrar a Michelle Franco. Ay, de veras, fue protagonista de esa nota. Porque salieron las fotos de Naila Norbin en topless, ¿no? Que supuestamente él había filtrado una revista. Entonces la idea era que ya estaba el paparazzi en posición y el reportero en cuestión le enseñara la revista para provocarlo. Y el paparazzi tomara la reacción. Entonces yo le tenía que preguntar, no me acuerdo qué, enseñarle la revista y ya a ver qué reaccionaba. Entonces yo era el tercero en el turno. O sea, lo estuvimos esperando varias horas. Y a, ¿te tocó a ti esa vez? No, no, no. A otra compañera y no salió. A otro compañero y no salió. Y contigo, yo era el tercero y me tocó. No, pues en el siguiente número de la revista salgo yo enseñándole y provocándolo. Ya ves que ahí le ponen en esa revista como globitos. Como globitos. Y inventan historias. Es un tipo de periodismo que la verdad nunca me ha gustado hacer. Lo tuve que hacer por aquella famosa frase de lo que hay que hacer para tragar. No, pero yo sí les ganó, sí he tenido experiencia. Sí, ¿cuál, cuál? La peor experiencia. Bueno, mijito, es que tú te las ganas. Porque, ay, hijos, a veces uno te quiere cachetear. Perdón que esté en tu depa y te diga estas cosas. No, pero mira, la verdad es que yo no tengo ningún problema con ningún artista. De repente se sienten. Ahorita está sentida Ninel Conde. ¿Qué le hiciste a Ninel? Simplemente decirle, oye, Ninel. O sea, a lo mejor Pablo Núñez te tuvo a ti todo el día. Pero, oye, Ninel, que te tenga esperando todo el día. Sí, y a ti te ha hecho una, dos, varias. O sea, hay niveles. No, la peor experiencia que yo he tenido en mi vida es cuando X funcionario de X festival me acusó de intento de asesinato. Ándale. Ya me acordé. A mí creo que es la peor experiencia de mi vida. Para la gente que no lo sepa, pues de repente estaba en una cobertura. Festival de cine. Festival de cine en Guadalajara. Y de repente el director de prensa me pidió mi gafete. Llega a los dos, tres minutos y llega con el gafete cortado. Y me dice, con el poder que me confiere. Imagínate nomás. Ándale. Con el poder que me confiere. Es que era, ¿quién era Jimán o qué era? Sí. Con el poder de... Te reboco. Era como Jimán, pero ya en tiempos de... Sí, ya como pasado, ¿no? Y me la avienta en la cara. Yo estaba con Marty Gareda y con Sean Ashmore, el que interpreta Iceman en X-Men. Sí, aquí ve la foto en tu... Aquí está, ese buró. Y entonces, de repente, voy detrás de esta persona y empiezo a gritar, auxilio, socorro, me quieren matar. Ándale. Entonces, imagínate que en ese tipo de festivales está la Policía Federal, está la Policía Municipal, está la Seguridad Privada. Entonces, todos me empiezan a rodear. Están los periodistas. Están los periodistas. Pero ¿sabes a quién le agradezco mucho? Porque vino Marty Gareda, Alfonso Araú, a decir jamás porque él estaba diciendo que había sacado yo un cuchillo y que se lo había puesto en la garganta. Ándale. Entonces, de repente, dices, ¿en qué momento? Entonces, tuvimos que ir a ver las cámaras, se dieron cuenta que no era cierto y creo que es la peor experiencia de mi vida en este caso. Vamos ahorita a cenar, ¿no? Primero. ¡Mi tejuino! Que no hay tejuino a las nueve de la noche. Dios. Oigan, hoy estoy, pues la verdad, muy, muy contento de hablar de periodismo de espectáculos. Ya hablamos de lo bueno y lo malo. Y ahora me gustaría platicar, ya lo dijo un poquito Gaby, pero ¿qué pasa con el periodismo digital ahora? Digo, me refiero que antes llegábamos con la grabadora, llegábamos con la cámara de fotos, tomábamos, llegábamos a nuestra redacción, redactábamos, subíamos y se imprimía, ¿no? Era el proceso natural. Ahora estamos que para el Instagram, que para el FaceTime, que para el esto, que para el otro. ¿Cómo ha cambiado para ustedes esto? Mira, yo, bueno, los últimos 10 años laboro en un periódico, entonces es muy distinto quizá radio o televisión, ¿no? Entonces lo que yo en lo personal hago y hoy en día lo que me piden es una nota general de lo que sucede en el día si traes la entrevista, la cobertura a digital, ¿no? Subir fotos. En tiempo real. Y ya dejas como tu nota de tu exclusiva, de tu contacto con el artista para el impreso. Pero creo que lo digital va, va este en aumento. Este ya te piden que hagas video, que Instagram, que el que el boomerang, que el video de que está haciendo el artista. Saludo. Entonces ya uno se tiene que hacer como multi. Modernizar. Entonces así como que le faltan manos, pero creo que si lo digital en algún momento va a ser todo. Ok, pues ya lo es, ¿no? Simplemente ahorita ya todos los artistas, cualquier comunicado, cualquier declaración por Instagram o por Twitter, ahí fue donde Ricky Martin salió del clóset o que si la boda de... Bueno, salió del clóset en el libro primero. No. Ah, no, primero fue... No, primero lo dio a conocer en Twitter. Sí, sí. Después escribió el libro. Ah, sí, es cierto. Fue de los tweets más ciclos, sí, es cierto. Entonces, a raíz de pues esta apertura que te dan las redes sociales, pues los periodistas ya tenemos que estar muy al tanto entre que tu fuente... Terrestre, por así decirlo, y estar al pendiente que si ya fulanito subió en Twitter no sé qué, que si el Instagram, que la foto. Y yo creo que pues si ahorita lo digital se está comiendo pues todo esto que es la magia del... ¿Y qué va a pasar? O sea, Alex, ahorita, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si los periódicos van a tender a desaparecer a lo mejor la radio, la televisión? ¿Qué va a pasar con el periodismo de espectáculos? Híjole, es bien complicado porque los periódicos están pasando por una situación complicada. La radio, pues yo el medio que ahorita siento más fuerte, incluso que la televisión es al radio, ¿no? Tuvo su rachita en que había gente supuestamente especializada que decía que iba a desaparecer, pero bueno, pues la radio ahí está. O sea, entonces yo digo que hay que pues hay que hay que meterte a los medios digitales también. O sea, yo sí, yo trato de hacer algunos videítos y de ofrecerlos a través de mis redes sociales y dar un piquetito ahí para que al día siguiente la gente se enganche y me sintonice y escuche ya más detalles de la entrevista. O les filtro algunas notitas, algunas imagencitas del concierto, les digo al día siguiente les voy a platicar todo. Por ejemplo, yo hasta hace algunos días trabajaba, era director de espectáculos y cultura de TV Azteca Jalisco y ahí nos pedían ya de ley que antes de la nota que iba a pasar hasta el siguiente día y demás. Si hiciéramos como un video especial para el Facebook de TV Azteca Jalisco a través de las redes sociales para. Y es doble chamba, es doble chamba, pero como dice Gaby, pues le tienes que le tienes que entrar, es que tienes que estar en la jugada porque los medios cada vez son más rápidos. Todo es un ciclo que termina, entonces va a llegar en que también la gente se va a saturar de toda esta información que solamente es superficial y yo creo que sí. Efervescente, ¿no? Ajá, de que como pañuelo, amo, te suenas y a lo que sí. Entonces yo creo que así ha pasado en todo, en la música, en todo. Entonces yo creo que va a llegar ese momento de hartazgo y otra vez buscar como esas notas propias y que dejan más que un, lo vimos en el video desnudo al artista fulanito de tal, ¿no? Entonces yo creo que son ciclos. Oigan, cuando yo empecé en esto, yo me acuerdo que en la universidad todo mundo quería hacer periodistas de espectáculos y todo mundo quería, hoy ya no veo periodistas de espectáculos. Es que ahora hay fans, ¿sabes qué? Yo lo he visto ahora en las nuevas generaciones de reporteros, les interesa más tomarse la foto al final de una rueda de prensa o de un evento que ir a buscar una nota. Entonces, eso es, digo, sale de 10, uno solo se dedica a hacer realmente periodismo de espectáculos o que tiene ese instinto y tú lo ves. Pero ahorita de nuestra generación, de generaciones abajo de periodistas en Guadalajara, no hay muchos. O sea, tú, yo te pregunto a ti, ¿cuántos habría? Y me diría cinco nada más, porque en realidad todos están enfocados a eso. Hay mucha gente que con la facilidad que te ofrecen las redes sociales, el internet y demás, han creado sus propias plataformas con tal de entrar gratis a los eventos y de tener acceso a los artistas y hacen como su blog. ¿Te acuerdas de ese Virote TV? Ay, maravilla de medio que ahorita ya no existe, pero... Sí, hay muchísimos y... No, no, pero todavía, mira, ahorita voy a hacer un paréntesis. Y para algunos promotores de espectáculos, o sea, se han vuelto hasta indispensables, ¿eh? Esa es otra historia. Sí, claro. Mira, lo que decía Gaby es, por lo menos, Virote TV estaba en una plataforma que es 8TV, un canal de cable, ¿no? Y dices, bueno, pero lo que creo que tú te refieres es que de repente yo ya hago mis cortinillas en la computadora, y hago mi entrevista y ya tengo mi blog, que es jorrosoltero.com, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya por eso mucha gente exige dos boletos gratis para cada concierto. Y antes, pues, tú lo has visto, Gaby, o Daniel, que, pues, ¿cuántos años tenemos en esto? Siempre somos los mismos y de repente llegamos a eventos y hay 400 nuevos medios. No, aparte blogs o páginas de Facebook que dicen, es que yo necesito 18 acreditaciones. Y dices, bueno... Ah, y todos dicen que tienen 20 millones de reproducciones, todos dicen que tienen... Entonces, digo, yo no estoy en contra del blogueo, o de estos blogs, o de páginas de YouTube, siempre y cuando, o sea, sea profesional, porque si nada más es por estar en la nota y acercarte al artista, pues mejor dices que eres fan y así lo buscas, ¿no? Te cuelas. ¿Cómo les van en redes sociales a ustedes? Pues yo soy muy flojita, porque yo soy clásica, así que yo... No, pero yo creo que tú eres de los que estamos aquí, y la más activa. Sí, pero ya lo tienen, tú no lo tienes como fanpage, tú lo tienes como... No, no, yo no soy fan, yo no soy fan de nada. Yo también lo tengo como perfil nada más. Sí, sí, yo no he hecho así como figura pública, no, la verdad no. Pero publicas cosas muy interesantes, la verdad. Ay, chiquito, ¿qué te tomas ahorita? Todos los días de la mañana, es que pone las de hoy. Ah, bueno, es que yo subo mis notas que publico. Te lo dice porque no te va a llegar tu tejuino. Exactamente, ya va. Sí, sí, se acaba la barba. Ok, y pregunta, ¿cómo ven los medios tradicionales? ¿La televisión? ¿Cómo la ven de todos sus lados? ¿Cómo la sienten? La televisión, pues ya no hay como propuestas, ¿no? Ahora sí que hablando de lo local... Están marcando Ari Boroboy. Ari Boroboy. Hablando de espectáculos, o sea, ¿cómo ven la televisión? ¿Cómo ven la radio? ¿Cómo ven las revistas, los periódicos? Uy, silencio. Es que hablar como... Es muy difícil ser como muy generales porque todo está muy abierto, ¿no? Entonces, este... Decir como el futuro es... No soy monividente, ni soy profeta, ni nada. Pero es la facha de Madanzasú, ¿eh? Sí, sí. Pero, pero... Cuando menos colguijes de Madanzasú, sí. Son mis protecciones. Pero creo que esto va a seguir estando enfocado a la nota amarillista, la nota sensacionalista, al morbo. Y te hablo en política, en deportes, en espectáculos, hasta en salud, pues. O sea, esto está enfocado y creo que por lo menos unos cinco años va a estar muy enfocado en eso. Yo también estoy de acuerdo con Gaby. Yo creo que va... Tristemente va a seguir la cosa así, ¿eh? Por muy buen rato. Así, que vuelva a ser como antes, que hablaras de la trayectoria, que le hicieras una buena entrevista al artista sobre el disco y que le interesara a la gente. Yo ya no... Digo, sí, hay artistas, obviamente. Pero hay tres, cuatro, como decía Daniel, que son fenómenos mediáticos. ¿De qué les preguntas? ¿Sí me explico? O sea, ¿qué les preguntas? Hay otros artistas muy buenos, como por ejemplo, este... Jimena Sariñana, que casi sin querer no te quiere contestar, pues. O sea, y es muy difícil a veces sacar la entrevista. Porque tienen que cumplir con la disquera un tour de medios y no les gusta hablar, por ejemplo. No les gustan los medios, ¿no? Y tampoco tienen la fama de un Ricky Martin para publicar en su Facebook o en su Twitter y ya todo el mundo entera. Pero fíjate, las redes sociales pareciera que nos hace más fácil la chamba. Pero realmente no, porque ahora, por ejemplo, antes venían muchos artistas aquí a promoción y ahora hacen Facebook Live desde México. Entonces, o sea, uno tiene que buscar al artista, andar correteando al promotor, al manager, a lo que sea, para tener un contacto directo con el artista, que ahora es más difícil. Y que tu nota sea diferente, porque como dice Gaby, pues hacen ese Facebook Live y con ese tienen que hacer su nota todos. Entonces, si quieres tú una muy buena declaración del artista o que te conteste lo que tú realmente quieres, pues no hay otra más que buscar tu propia entrevista. Con eso te das. Sí, le entras, publicas el boletín y ya. Pero pues creo que aquí lo malo es que ninguno de los cuatro somos de los que nos quedamos quietos con lo que nos digan. Bueno, yo te voy a decir algo que sí he cambiado, ¿eh? Yo en las ruedas de prensa ya no pregunto. Es que le das el dato. Ya no pregunto. Pues sí, ¿por qué le das? No, ni me hagas acuerdos, porque ahorita me levanto del sillón, que casi estoy casi. ¿Cuántos casos tenemos? No, que ahora los nuevos chavitos es nada más. O sea, tú haces las preguntas y su nota es estos preguntas y dices. No, 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 tú preguntas y ponen ellos el celular o la grabadora o lo que traña. Y luego te das y les dices, ¿por qué no preguntaste? Y se quedan callados y dices, no, bueno, qué clase de reporteros hay hoy en día. Yo durante muchos años ahí. Nos queda un minuto rapidísimo. No, no, no. ¿Y mi te cuino? ¿Se vive bien el periodismo de espectáculos o se le sufre? Se le sufre. Se le sufre en todos los sentidos. Entonces, es mal pagado. Tienes que buscar tener como varias entradas como para subsistir. Pero también digo, es algo que nos gusta mucho. Es pasión, es todo. Sí, ahora sí que sí es mal pagado, pero mientras tú estés haciendo lo que te guste y seas fiel a eso. Ok. Estás del otro lado. Ahora sí que alimenta tu pasión. Alex. No, y hay que durar muchos años chambeando para que obviamente en el medio en el que estés te pague un poquito mejor, cotizarte como periodista y demás. Pero mientras que eso sucede. Ganarte tu derecho de piso. Ganarte tu derecho de piso. O sea, sí le batallas ahí un poquito. Cavi, tu Twitter. ¿Cuál es mi Twitter? GeaCosta13. Daniel. El mío es arroba Daniel-garibay. El mío es arroba Alex Planeta. Ok, pues muchísimas gracias por venir. Arroba Jorge Soltero. Muchas gracias por haber venido al día para Soltero. Está un poco frío, está un poco frío. A ver si me gusta Fort Darks. Pero ¿cómo ya se acabó Soltero? Apenas estamos empezando a hablar ahí lo que queremos decir. Apenas queda calentó. Los invito a la próxima. ¿Y la cena y los tacos? Ahí están en la cocina. Vamos a cenar. Ya todos fríos. Adiós. Marta y Gareda te mandan saludos. Marta y Gareda te mandan saludos. No. Gracias.